El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Mi nombre es María Melfi Arboleda Osorio, soy artesana, un poquito música. Nazco en 1974, crezco como todos los niños de esa época, muy cuidada por el papá y la mamá, solo con una hermana, abanderada pues de cierto, del estudio, de que había que hacer lo que el papá y la mamá dijeran. A mis ocho años empecé a ver la vida con otros ojos, como si fuera una persona ya adulta, mayor. Tuve mi primer negocio, hace aproximadamente unos 32 años en la subida de la trilladora no existían estas caseticas que hay hoy día. Y ahí sacaba yo un plantecito con las cositas que yo aprendí a hacer, a trabajar con el bambú, a trabajar con hilos que los sacaba de la misma casa que mi mamá me los daba, a hacer manillitas con nombres. Y sí, así empecé, hasta que fuimos ya creciendo hasta el día de hoy. Es una historia bonita. Yo cuando tenía los ocho años, como le conté ahorita, yo salía de mi casa y le decía a mi mamá, mamá, yo voy a ir allí a la escuela, a la escuela de la Guada, aquí mismo en Andes. Y entonces iba y cogía un bambú, cogía bambú y llegaba a la casa y lo partía en trocitos pequeñitos. Yo hacía collares, yo hacía manillas, yo hacía aretas, yo hacía instrumenticos, yo hacía instrumenticos con el bambú, quenitas, flauticas, pendientes pues del mismo collar. Y así empecé. Luego, habían unos compañeros que ya hoy día son unas personas mayores y eran los artesanos del pueblo. Entonces yo hacía las cositas y yo iba y se las mostraba a ellos para que ellos me colaboraran, que si me las compraban. Pero no, me las compraban muy regaladas, me las compraban a cien pesos y las vendían a mil. Entonces un día dije yo, no, yo tengo que aprender a hacer lo mío y a vender lo mío. Y ahí fue donde decidí irme a vender lo mío a la galería. Mi mamá me llevaba a ese puestico que hoy día ya tengo, que es una casetica. Por ahí me hacía yo. Eso era la barranca y eso era así destapado, no había nada por ahí, solamente catres. Y los que poníamos un plástico, un pedacito de tela y las cositas que hacíamos. Entonces yo vendía sorpresitas de las mismas cositas que yo hacía. Y eso fue maravilloso, yo recuerdo eso como, como, con una alegría inmensa. Porque desde ese entonces yo siempre pensé que uno desde pequeño uno sí puede crearse, que uno puede pensar que puede salir adelante. Solo tiene que permitirse hacer las cosas, pensarlas y hacerlas. Porque hay papás, por ejemplo, en esta época de hoy que dicen que, ay, mi niño no puede hacer esto, mi niño no puede trabajar. Mi mamá me acompañaba, pero yo hacía el trabajo. Hoy no se puede. Pero primero sí, yo hacía eso y desde los ocho años pude lograr salir adelante. Y satisfactorio, sí, muy satisfactorio. A ver, yo toda la vida de la cuchilla. Entonces a mí me tocó cuando esa cuchilla era empedrada, era bastante, pues, difícil. Y yo tenía un pie bastante pequeño y se me metían los, el zapato allá, las piedras. Muchas veces quedé, pues, que aporreada en los tobillos. Fue una historia bonita. Cuando tenía cinco años, mi mamá nos entró, me entró a mí al kinder, en San Vicente, ¿sí? Entonces, ahí aprendí a leer, aprendí a conocer todas las letras, a juntarlas, aprendí los números, aprendí a sumar, aprendí a restar. Y recuerdo que un día, en un examen, me pregunta fue la profesora que dijera el abecedario. Entonces yo empecé A, B, C y me salté, me salté una letra. Y eso fue para mí como si se hubiera acabado el mundo, porque yo repetía eso como una lorita y no. Y ese día yo me salté la puerta, me volé. Yo no sabía llegar a mi casa porque mi mamá siempre me llevaba. Entonces eso fue una historia, pues, que me marcó un poquito. Y yo decía que, no sé, hasta ahí eso me dejó marcar, pues, como se dice, superando todas esas cosas. Luego entré a la escuela, me entraron a la escuela. Yo cuando llegué a primero ya sabía leer, sabía escribir, sabía los números, sabía sumar, sabía las restas, la multiplicación, las cosas básicas de matemáticas. Y bueno, ya fuimos, cuando ya empezó lo de la música, que también me gustó mucho combinarla. Cuando ese proyecto, por allá en 1980 y pico, que llegó la banda, entré a la banda, entonces combinaba la escuela del estudio con la música. Y así, hasta que llegamos a formar parte de la escuela de música, a tener muchas presentaciones, a lograr un buen objetivo, que fue, quería tocar la trompeta, aprendí a tocar la trompeta, era mi sueño tocar trompeta. Fui barítono, me pusieron muchos instrumentos debido a la capacidad que tenía para ejecutarlos. Entonces, me fue bien y iba combinando con el estudio, sí. Yo decidí en 1995 apartarme de la escuela de música, porque ya me sentía un poquito grande, ¿sí? Entonces, dije yo, no, pues la escuela de música ya aprendí mucho, ya no fue suficiente, pero entre comillas, pues, hice mucho que uno pudiera pegarse de ahí para salir adelante. Y dije yo, no, ya la escuela de música hizo lo que iba a ser, ya aprendí un poquito, vamos a salir adelante. Invité cuatro amigas, tres amigas, perdón, entre esas estaba mi hermana, para formar un proyecto que se llamara una orquesta. Yo quería una orquesta, dije yo, no, la escuela de música nos da tristezas, porque uno trabajando una semana santa y no se merecía nada, de la otra persona llegaba, recogía el dinero y nosotros no merecíamos. Y dije yo, no, esto no es justo, tenemos que salir adelante por nuestros propios medios. Entonces, de esas dos personas, de esas cuatro personas, solamente una de ellas se quedó conmigo creyendo de que podíamos formar una orquesta. Yo me apoyé en ella, ella se apoyó en mí y sacamos ese proyecto adelante, de sacar la orquesta Tropical Mar en 1995. Y yo, no, yo empecé un libro, te laé, si no, en damage de mi, me dice lo que iba a ser, ya me dice lo que iba a ser. ¡Suscríbete al canal! La primera presentación la hicimos un 14 de agosto de 1996 en el corregimiento de Tapartó. En ese entonces el secretario de Educación era Nelson Arango y el alcalde era el señor Jaime Arbeláez. Entonces yo fui, les presentamos el proyecto y a ojos cerrados, sin habernos escuchado ni nada, me dijo Melfi, hagamos un contrato, le doy los cinco corregimientos para que haga su presentación de su orquesta. Y así fue que inició el Combo Tropical Mar en 1995. Maravilloso, que muchas personas creyeron en el proyecto, muchas, muchas, muchas. Que estuvimos en muchos lugares de Colombia, estuvimos en toda la zona de Urabá, estuvimos en Medellín, recorrimos todo Andes en sus veredas, en sus corregimientos, eventos importantes en Medellín para representar a Andes. Estuvimos en el departamento del Chocó, de Quibdó, en Quibdó. Estuvimos tres días donde fuimos recibidos como reyes, digo yo, como, sí, no tengo palabras para decir. La manera como nos recibieron. Cuando nosotros sacamos el proyecto, lo primero que pensamos fue, hicimos la lista de las personas que se necesitaban para el proyecto, ¿cierto? Necesitamos un timbalero, una persona que toque congas, que toque trompetas, que sepa cantar. Y yo solo sabía de ejecución de instrumentos de viento, de percusión. Pero no tenía ni idea de cantar. Y yo decía, si yo voy a dirigir este negocio, va a tocar, pegar una estudiadita a ver, porque para yo tener un cantante yo necesito saber qué le voy a exigir. Sí. Entonces me fui a la ciudad de Medellín, estudié un semestre de vocalización en la Universidad de Antioquia. Me preparé más o menos, aprendí mucho. Yo jamás pensé que en mi vida cantara. Y cuando yo pasé el examen de admisión, resulta que yo sí, cuando me dijeron que había pasado, yo ni me la creía. Yo decía, pero ¿cómo que yo canto? Y yo no sabía. Fue maravilloso descubrir también eso. Tenía también ese talento para cantar. Y las demás personas en los demás instrumentos, investigué y empecé a averiguar. Y me contaron que en Cristianía había unos muchachos que tocaban muy bueno la percusión. Entonces me fui allá. En ese entonces había siempre como ese recelo de entrar nosotros allá a la comunidad. Porque eran muy encerrados, pues, ya no es como ahora. Muy encerrados en ellos, no permitían que nadie entrara. Entonces yo fui, hablé con el gobernador, hablé con los muchachos que tenían ese potencial. Y nos aceptaron, nos aceptaron. Hicimos una reunión, toda la comunidad nos conoció. Incluso como, dijeron que éramos como hasta de allá porque nos parecíamos, mi compañera y yo, Margarita y yo. Y bueno, para mí eso fue emocionante que nos hubieran dado ese permiso para poder sacar a los muchachos en el momento en que los necesitáramos para los ensayos, para las presentaciones. Y a mí me llenó eso de mucha emoción. Compartí muchos años con ellos, con cuatro indígenas de Cristianía. Muy orgullosa de ellos porque siempre hicieron el trabajo como se necesitaba. Muy acomedidos, muy talentosos. En mi caso, como que yo tenía, yo venía ya con esa venita de artesana. Porque, como le digo, desde que tengo uso de razón, yo de cualquier cosita, hacía cualquier cosa. Yo adornaba un lapicero, yo adornaba el borrador, las cosas de la escuela, yo misma las organizaba. Yo me iba y buscaba huasca de plátano, de esa de banano que es más fina. Y yo la ponía a secar y yo le veía la textura fina y yo la organizaba y la pegaba y hacía las carteritas para guardar los lapiceros. O sea, eso se llama creatividad. Eso nace con uno. Yo, pues, a nadie le vi, nadie haciendo esas cosas. Eso lo hacía yo. Yo quería siempre como marcar una diferencia en las cositas que yo sabía hacer. Y todo eso lo pude realizar. Yo, mi proyecto principal que fue el de la música, realizar el proyecto de la orquesta, tener la orquesta, lo hice y lo realicé apoyado en las artesanías. De ahí fue donde yo saqué mi dinero, haciendo collarcitos, manillitas y areticas, fue donde yo saqué mi dinero para poder comprar parte de lo que tengo hoy día. Yo digo que sí podemos salir adelante. Hay una cosa que se llama amor y voluntad. O sea, si usted tiene amor por lo que usted sabe hacer, por lo que usted piensa y lleva a cabo, eso es un éxito total. Yo, gracias a Dios, desde siempre, desde siempre, yo he sido mi jefa. Yo he sido mi jefa. Y podemos salir adelante, sí. ¿Y qué necesitamos? Esa voluntad, ese amor, ganas de salir adelante. No puede haber una persona que le diga a uno no lo puede hacer. No, uno no puede ceñirse a lo que diga otra persona. Yo creo que es uno el que tiene que tomar las riendas de la vida de uno, no nadie. Y uno sale adelante, pues yo creo que yo soy un testimonio de esos. Salí adelante y me siento muy feliz. En mi vida, gracias a Dios, he vivido yo creo que como me merezco, tranquila, relajada, con lo que yo sé hacer. Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un buen amor no es como para morir. Pero desechas ya la más grande ilusión, allá nadie en el mundo, daré mi corazón. ¡Vamos! Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. ¡Gracias!